Debido a la carestía de la vida en este último año de crisis sociopolítica que vive el país, las familias nicaragüenses deberían crear huertos en sus patios con hortalizas y hierbas de consumo diario, dijo el ambientalista Joel Bermúdez. En primera instancia porque un huerto te permite amortiguar ciertos costos. Por ejemplo, cuatro o cinco tomates te vienen costando hasta 10, 15 córdobas. Por ejemplo, una libra de papa ha llegado incluso a 25 córdobas, cuando incluso el año pasado, en el año anterior, el precio era tal vez de 12. Entonces, tener un huerto te permite economizar gastos que tú realizas cotidianamente. Porque la producción, cuando una planta de tomate te empieza a dar semanalmente por planta, si está bien nutrida y bien cuidada, te puede dar semanalmente hasta 15, 10 o 17 o 20 frutos semanales. Y esa cosecha, desde que empieza a dar, está dando durante unos dos meses la producción. Entonces, eso te viene a economizar y te permite ese recurso que estás ahorrando, poder utilizarlo para otras enmiendas o como medicamento, para compensar otro gasto de la misma canasta básica. Entonces, sí contribuye a la economía cuando te permite economizar. Y también cuando haces tu huerto sostenible, puedes ampliarlo e incluso comercializar la producción, si tienes excedente o darle valor agregado, como el caso de los chileros, para también apoyarte a tu propia economía. Son sistemas de producción alternativos que pueden representar una solución ante una eventual crisis económica. El ingeniero agrónomo Joel Bermúdez dijo de qué manera se puede crear un huerto familiar. Ahorita estamos en periodo de canícula. Una vez terminada esta etapa canicular, empiezan a ocurrir nuevas precipitaciones. Se pueden aprovechar estas precipitaciones para establecer estos sistemas de producción y dentro de las casas se pueden establecer cultivos básicos, como tomate, chiltoma, cebolla, pepino, que son hortalizas que realmente forman parte de la dieta diaria alimenticia de la población y de la familia. Y su ciclo de producción, como en el caso de rábano, remolacha o pepino, es entre un mes a un mes y medio. Y en el caso de cultivos como el tomate, la chiltoma, se pueden obtener su cosecha en unos tres meses máximo. Entonces, posteriormente se deja un fruto para semilla y de estas semillas se pueden nuevamente dar continuidad a los ciclos de producción. A esto se tiene que complementar, claro, el manejo agronómico que se le den a la especie, como utilizar el abono orgánico. Inicialmente, cuando establecemos nuestros huertos, podemos empezar a crear nuestra compostera, nuestro vermicompost o nuestro humus de lombriz. Y también, para iniciar, podemos apoyar a aquellos productores que producen este tipo de abonos orgánicos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.